escenario, al que solo apuntaron decenas de cámaras de la prensa, una oportunidad única para Trump de amplificar su mensaje a un mes de los comicios y para energizar a votantes de un estado crítico en la contienda. Todo está demasiado caro, todos los días sube la comida, los precios, y él es el único que nos va a cambiar, él es el mejor presidente. Esta elección es muy importante. Entre ellos Benjamín, quien hizo fila durante horas para ser uno de los primeros en entrar. Esta elección es importante para nuestros derechos. Mr. Donald J. Trump está peleando por nuestros derechos humanos y él es la única opción que tenemos para salvar a esta nación. Pero el evento multitudinario se logró con asistentes más allá de Pensilvania. ¿De dónde vienes? Ohio. Empecé en Arizona. De Texas, todo el camino de Texas. Pues miles viajaron desde otros estados del país a un condado cuyos votantes eligieron a Trump tanto en 2016 como en 2018.